Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como habéis visto en el título, os traigo un tutorial de cómo hacer un saco para un capazo. Os voy a enseñar el primero que yo hice en su momento. Lo que pasa es que nunca lo puse a la venta en la página web porque no me acababa de convencer. Entonces, bueno, estoy esperando una sobrina que nacerá en diciembre y quería hacerle un saco para ella y así a la vez también enseñaros a hacer un saco porque era algo bastante fácil. Sí que es verdad que lo que más cuesta son los materiales porque son como más metros de tela y diferentes telas, pero es súper fácil de hacer. Yo utilicé estos dos botones para que fuese el... para hacerlo como el cierre. Lo que pasa que, pues eso, no... como que lo cosí muy justo y cuesta de... cuesta de quitar. Entonces, no sé, no me convenció y voy a hacer otro tipo de... Bueno, la forma del saco es la misma, pero, por ejemplo, aquí yo le puse manta, mantita. Aquí se queda como más suelta la manta. No sé, no me... era el primero que hacía, entonces... Pues bueno, pero no me acababa de gustar el resultado. Así que lo que voy a hacer es hacer el mismo tipo de... de saco, pero voy a hacer diferente lo que son el tema de los... de los botones. Si no queréis poner botones tan grandes, podéis hacer otro tipo de cierre que sea, por ejemplo, poner aquí velcro y en la otra parte también y que simplemente se... se ate con el... con el velcro. O sea, se cierre con el... con el velcro. Y si no, también podéis poner una cremallera, pero creo que eso es como más difícil. Entonces creo que poner los botones, ya sean estos grandes o sean uno más pequeño, va a ir bien. Así que lo dicho. Yo esta vez, porque este lo hice con este tejido de loneta que tenía como un retal muy grande, entonces pues aproveché e hice... e hice el saco. En este caso no lo voy a utilizar. Y lo que voy a utilizar son estos dos colores. Voy a utilizar Vichy Rosita y Waffle también como rosa maquillaje. Entonces, por fuera va a ser de color Waffle rosa y por dentro Vichy. El otro saco solo tiene lo que es el estampado y el pelito de manta, pero no le puse como nada entre medias y esta vez voy a ponerle esta guata que es finita. Os voy a dejar también en la cajita de información de dónde he comprado estas telas, que también podréis encontrar la guata y tiene tienda online, entonces podéis... también lo podéis comprar aquí en España. Compré un metro de guata, 80 centímetros de el Vichy. Lo que pasa es que el Vichy es loneta y la loneta siempre tiene doble ancho. ¿Vale? Entonces yo pedí 80 centímetros, pero de largo es de 2,80. Porque de normal las telas son 1,40, entonces esta tiene 2,80, o sea que es súper, súper largo. Y el Waffle es de 1,40, pero también cogí 80, también cogí 80 centímetros y de aquí va a salir, va a salir todo. Cogí este porque no es el típico rosa bebé, pero no sé, me gusta, me gusta como quedaban las dos combinaciones y como va en la parte de dentro como que no se ve, no se ve tanto porque mi amiga no es muy de rosa, entonces da igual, como lo cogí antes de preguntarle en verdad, pero bueno, sé que le gustará igualmente, no son el típico rosa bebé que está en todos los lados y a mí tampoco me gusta. Y vale, después estaba viendo porque digo a ver qué medida es la que mejor, qué medidas como la estándar, ¿no? Entonces he buscado en Google y me he fijado en la marca Hane o Jane, que es como la marca más así de bebés, y la medida que tiene es de 38,72, o sea 72 es de largo y 38 es como ya cerradito. Y largo porque claro, yo lo voy a cerrar por abajo, pero si no lo cerráis por abajo también se puede utilizar de mantita. Entonces bueno, todo completamente abierto es de 95 de ancho y 72 de largo. Entonces bueno, yo lo voy a hacer cerrado y se va a quedar de 38 y de largo 72. Pero bueno, vamos a... ahora os pondré un dibujito y así lo veis de cómo se va a quedar, pero si seguís el paso a paso os van a quedar las... os van a quedar las medidas. Así que lo que vamos a empezar cortando es un... como he dicho antes, como iba a ser todo abierto, vamos a cortar un... bueno, en este caso no tengo estampado. Entonces si cogéis una tela estampada, tenéis que tener en cuenta que, bueno, con 80 centímetros os va a sobrar, porque si el estampado... si los dibujitos, por ejemplo, fueran así, entonces de aquí vais a sacar los 72 y ya de largo los 95. Así que me voy a enfocar la mesa y vamos a empezar. Agujas, metro y... perdón, agujas, metro y tijeras y vamos a ello. Lo que voy a hacer es... quitar esto... He tenido que cambiar todo el taller para poder poner esta mesa aquí en medio y poder grabar bien el tutorial. A ver... vale, vamos a... bueno, todas las tres telas tenemos que cortar la misma... la misma medida. Como os decía, yo cogí 80, entonces... bueno, yo siempre lo hago doble porque así es como que... como que no ocupo toda la... toda la mesa y para cortar y para medir es muchísimo mejor. Entonces lo que voy a hacer es... las medidas... vale, 72, la mitad es 72, 36, sí, 36. Y... voy a dejar como un centímetro y medio arriba y abajo más o menos para coser, 36, 39. Exacto, igualmente os voy a dejar por aquí abajo la medida para hacerlo si queréis doble y así es más fácil también de cortar, como os digo. Vale, casi justo... 36, 39... Voy a quitar la orilla que no me sirve. Vale, aquí tendría el... aquí tendría el largo que serían los 72. Y ahora como tengo que cortar el ancho es al revés que serían 95. Le voy a dar 3 centímetros de más para coser. Entonces 95, pues 98. Esto sobrará, pero como voy a hacer unas cositas me lo voy a... me lo voy a guardar. Voy a hacer con las otras dos telas lo mismo porque todo va a ir a la misma medida, entonces lo mismo. Ya tengo los 3 tejidos cortaditos, entonces ahora lo que vamos a hacer es juntarlos para coser todo el... todo el borde. A ver... Lo que vamos a hacer es... Poner bajo del todo la guata... Ahora lo abro... La guata... El waffle... Vale, yo estoy haciéndolo con tejidos, como he dicho antes, que no son estampados ni nada de eso. Aquí a la hora de coser, imaginad que el bichifo es estampado, entonces si es estampado debería de estar el estampado por dentro. Es decir, siempre cara buena con cara buena, ¿no? A mí me da igual porque estos dos no tienen cara, por así decirlo, es igual de un lado que de otro. Pero si en vez de el waffle queréis poner el tejido de pelito, de mantita, entonces tendría que ir el pelito a este lado y delante del pelito el estampado. Entonces iría así juntito para que cuando después le demos la vuelta se quede el pelito y... O sea, se quedase al darle toda la vuelta se quedaría el pelito aquí para poner al bebé y ya después a la hora de cerrarlo aquí el estampado. Entonces, eso, yo digo, voy a aclararlo porque como aquí no hay derecho ni revés, pero si lo hacéis estampadito o con otro tipo de tejido, deciros eso, que tiene que ir cara buena con cara buena. Con cara buena. Vale, lo que vamos a hacer ahora es fácil. Simplemente es poner... Extender bien todas las telas y empezar a poner agujitas. Para que... A ver, no lo tengo... Aquí, yo digo, no lo tengo bien extendido. Aquí. Vale, ahora sí. Cuidado porque hay telas como esta, por ejemplo, la waffle que se mueve mogollón, pero la de pelito también. Entonces hay que ir con cuidado para que esté todo perfectamente cuadrado. Yo compré, ahora que pienso, unas pinzitas. A ver. Compré estas pinzitas y creo que las voy a aprovechar ahora. Voy a poner pinzas y agujas igualmente para que esté bien, bien cogido. Así. Bueno, voy a hacerlo y ahora vuelvo. Voy a poner las pinzas, pero también voy a poner unas agujas más para adentro para que se quede todo bien. Bueno, así que nada, voy a hacer lo mismo con todo el trozo. Ya lo tengo. Como habéis visto, hay que ir como para que quede súper, súper planito y que quede todo perfecto. Así que ahora mismo, pues ya he puesto todo alrededor. Está todo lleno de agujitas. Aquí también. Esto lo voy a quitar. Vale, pues una vez ya lo tengo así, lo que voy a hacer es irme a la máquina de coser. No voy a grabar como lo coso porque en verdad es simplemente coser las tres telas juntas. Pues recordar que hemos dejado un centímetro y medio para poder coser. Así que yo de normal coso a la patita, a la medida de la patita. Pues ahora voy a coser como un poquito más hacia adentro. Pero bueno, lo dicho, es darle todo, 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 menos dejar un, tal vez un trocito así sin coser. Vale, entonces pues lo dicho. Voy a coser y ahora vuelvo y os lo enseño. Ya lo tengo todo cosido. Como veis, el waffle, como os he dicho, estira igual que el pelito. Hay veces que se sale, pero bueno, todo le he dado la vuelta. Ahora voy a quitar todas las agujas y cortar el restante del... O sea, sí, cortar el restante que haya podido sobrar. Si os ha sobrado mucho, a lo mejor si lo habéis hecho como muy centrado, no ha sobrado restante. Aquí está el huequecito que he dejado para poder ahora darle la vuelta. Así que nada, voy a quitar las agujas. Quitadlas todas, tened cuidado con eso. Vale, ahora por ejemplo aquí yo había cortado como de más, entonces pues voy a cortarlo. Le corto los piquitos, los piquitos lo que hago es cortarle como la puntita de aquí. Así que esta está cortado, este no. Y este sí, vale. Pues ahora simplemente lo que hago es de aquí... No se da la vuelta así. Se da la vuelta entre las dos telas. Una tela y la guata y después la otra tela. Entonces, esta tela, metes la mano por aquí, coges y estiras. Vale, una vez dado ya la vuelta, simplemente... Ahora meto la mano y voy a arreglar las esquinas. Las esquinas, puedes meter la tijera para que la puntita quede lo mejor posible, pero a mí me gusta como darle con el dedo por dentro y hacer así. Porque hay veces que he metido la tijera y me he cargado la tela. Así que ahí... Bueno, lo mismo con las cuatro esquinas. Vale. Ahora ya lo tendría. Y a mí lo que me gusta hacer es darle como un... Lo que pasa es que no sé si hacerlo en este. Porque creo que queda como más acolchadito. No, pero no me... ¿Ves? No me gusta que... Como que sobresalga así. Me gusta, no, le voy a dar el pespunte. Vale, una vez está ya esto, ahora voy a volver a enganchar... Bueno, yo no me engancho las agujas, pero podéis volver como a engancharos... A engancharos las agujas para que aceta así, para que quede como... Para que quede rectito y no se vea esto. Entonces, si engancháis las agujas, tipo como antes... Y ahora lo que hago es dar un pespunte por todo de un centímetro. ¿Vale? Voy a darlo y ahora os lo enseño porque es así tal cual. Lo metéis en la máquina y le dais el pespunte como hago con las mantitas. Y cerrar la parte de abajo. Esta parte lo mismo. Simplemente es meter las telas... Y darle el pespunte por aquí arriba. Esto os lo voy a enseñar por si acaso no... Os voy a grabar en la máquina y lo vemos bien. Voy a cerrar primero esto. Entonces lo que hago... Podéis también plancharlo. Pero yo creo que cuando está así la misma tela te da ya como la forma. Entonces simplemente como aquí ya va cerradito, se junta y esta tela ya hace como la doblez. Entonces metéis un poquito más para adentro... Y ponéis una aguja. Para mí es más fácil hacerlo sin aguja. Porque una vez ya está como pisado en la máquina, ya simplemente con el dedo hacéis así y ya está. Pero bueno, lo mismo. Le dais la vueltecita así un poquito, dobláis... Y os ponéis otra aguja. Entonces veis, ya va quedando como todo cerradito. Y aquí ya prácticamente la misma tela, metiendo los deditos, ya os da la doblez. Simplemente apretáis y estiráis un poquito. Y la otra aguja. Así que voy a cerrarlo. Es como hacer el pespunte lo más finito que se pueda. O sea, lo más juntito, pero que tampoco esté muy muy junto. Corto el hilito. Y ya estaría. Así es como queda el aseado ya cerradito. Ahora lo que voy a hacer es lo que os decía de darle el pespunte por aquí. No cojo... No me pongo agujas. Ahora, si es más fácil para vosotras poneros las agujas, poneroslas. Una vez ya metéis la tela ahí, ahora lo que hago el borde es a la patita, justo en la patita. Y el hilo yo lo tengo de normal coso. Si es de rueda, de normal es al 2-3. Al 3 más que al 2. Entonces, como quiero que haga como más separación para que cosa más rápido, por así decirlo, porque es como un pespunte de adorno, no es que sujete telas ni nada. Entonces lo tengo al 4,5 y lo voy a poner al 5. Entonces, bueno, a ras de la patita... Lo que hago es que yo misma, si la tela está bien, porque estaba toda perfecta y no hay ninguna arruga ni una tela que sobre más que otra, ahora esto tiene que quedar perfecto. Y simplemente es al ras de la pata. Podéis estirar de la parte de detrás y de aquí para que quede como más tirante y más liso. Vale, voy a terminarlo y ahora os aviso. Perfecto, ya estaría con el bordecito hecho. Toda la... Toda la mantita, porque es que en verdad esto ahora os puede servir también... O sea, si no queréis hacer nada más, si queréis ver hasta aquí el tutorial, esto perfectamente os sirve como una colcha, porque es... parece que no, pero la guata también da bastante calorcito, por eso no le he puesto el pelito. Y lo he hecho con la guata y esto perfectamente puede ser como un edredón, por así decirlo. Sirve perfectamente para eso. Si ahora queréis hacer el saquito, yo sí que he hecho todo el pespunte a todo, pero habría como dos opciones. Si queréis hacerlo simplemente doblándolo, quedaría así dobladito. Y no queréis cerrarlo de abajo, entonces si le dais el pespunte, ahora le pondremos los cierres o si queréis poner, por ejemplo, que es lo que os decía, en esta parte un velcro y medid que quede como en el mismo lado el otro trozo de velcro, entonces ya estaría. Le ponéis el velcro y ya está. O dos trozos así laterales de velcro, la cara suave, la cara rasposita un lado y otro lado y ya estaría. Yo ahora, por ejemplo, si lo voy a cerrar porque no me convence abierto, yo sí he hecho el pespunte, pero podría no haberlo hecho. Solo haberlo hecho en la parte de arriba, pero no en la parte de abajo. Vale, ahora el saco cerrado tiene que medir 38 centímetros. Vale, ahora para cuadrar bien la medida que se quede en 38, lo que vamos a hacer es darle la vuelta para poder coser la parte de abajo, como os decía. Ponéis la parte buena aquí delante, hacéis una doblez de 30 centímetros y después volvéis a doblar, pero cuando dobléis, disculpad que se me ha terminado la memoria del móvil y tenía que pasar los vídeos al ordenador y ya está, pero mientras he adelantado. Así ahora os lo digo bien seguro, no sé por dónde me había quedado, creo que diciendo las medidas de cuando lo dobláis. Entonces tenéis que hacer una doblez que va por delante, o sea, como cuando estéis sentados, la cara de delante la dobláis y tiene que quedar en 25. 25. Después, entonces se quedará un trocito libre de unos 14, 13 y medio, más o menos, es un poco a ojo, mientras que en total mida 38 centímetros, eso es lo que cuenta. Entonces, una vez ya lo tenéis aquí doblado, yo lo que he hecho ha sido coserlo, aquí es lo que os decía, que yo había hecho el pespunte, pero le he dado el pespunte más hacia arriba, lo he cosido, entonces ya está, la parte de aquí está ya juntita, queda también aseado, entonces así ahora se le da la vuelta. Que quede bien la parte de abajo, no voy a recortar la parte de abajo ni nada, porque como el bebé no va, los pies no le van a llegar hasta ahí abajo, entonces es una tontería y por dentro se queda bien aseadito y ya estaría. Ya quedaría así perfecto, ya simplemente es la doblez que le queráis dar aquí arriba y ya quedaría el saquito perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es los botones, ya os digo, no hace falta que sean botones tan grandes, pueden ser más pequeñitos, o ahora coserle aquí el velcro y quedaría, por ejemplo, quedaría así, si le coséis el velcro por delante o por detrás, ya quedaría perfectamente así. Yo lo que voy a hacer es poner finalmente los botones, voy a poner uno más arriba y el otro así, y aquí coser las tiras estas, que es lo que me ha sobrado de antes, es una tira de 6 centímetros. Ahora más o menos voy a calcular cuánto voy a necesitar, vale, 35 centímetros. Después sí que es verdad que el botón pues ya se cose a lo que mejor quede, pero yo creo que, porque yo lo voy a coser primero así y después así, entonces el botón quedaría así, podéis plancharlas o no hace falta plancharlo, vale, simplemente sería como doblar un poquito y un poquito y doblar otro poquito, entonces ya se quedaría la tira y por ahí hay que coserla, hay que hacerle el pespunte. También podéis coserla a la mitad y después girarla, pero creo que es más trabajo y queda muy bonita también con el pespunte por fuera, así que simplemente hay que como doblar y ahora si queréis más fácil se puede planchar, se puede ir planchando y así ya más fácil también para coserlo. Yo estoy acostumbrada a hacerlo sin plancha y después plancharlo, entonces pues nada, lo voy a coser así. Ya tengo las tiras, como os decía, es pasarle el pespunte por ahí, entonces ya quedan cerraditas. Quiero que vaya un botón aquí y otro aquí, por ejemplo, sí, como uno más arriba y el otro en medio, vale. Ahora lo que voy a hacer es, en la otra parte, no en esta que, en esta parte, pongo los botones y después ya en la de aquí abajo, es que no sé si se está viendo bien, pero bueno, más o menos, ahora os digo las medidas porque sabéis que aquí yo no hago, si vosotros queréis hacerlo más abajo, o más arriba, poner los dos aquí juntitos, podéis hacer lo que queráis. Yo os voy a dar las medidas de cómo hago este, pero tengo que ir diciendo las medidas sobre la marcha. Voy a poner aquí la tira y después lo que hago es primero coser aquí y después girar. Entonces, cuando giro, aquí se queda perfecto cosido y ya no tengo que hacerle nada más. O podría ponerlo así, en vez de juntitas las tiras, ponerlas así separadas. Creo que sí, me gusta más. Vale, voy a tener que cortar la tira. Entonces, la tira será de, en vez de 35, que os había dicho, de 30. Desde aquí abajo hasta la primera tira, 16 centímetros. Dejo un huequecito de 2 centímetros y ya pongo la otra tela. Lo voy a poner a la mitad, aquí son 8, pues la mitad son 4 y medio. Tengo que echarlo más para atrás. Vale, si esto es 8, entonces la mitad es 4 y medio. Los dos puntitos tienen que ir ahí. Y me voy a poner unas agujas. Cuidado de no pisar la tela, o sea, no pisar todo el saco. De una esquinita a otra hay 12. 12 centímetros. Continúo la línea para que sea 4 y medio. Esto igual es lo más complicadillo, pero bueno, creo que es bastante, una vez le pillas el truco, es bastante fácil. Y aparte que yo estoy haciéndolo a mi manera, pero podéis, no me repito ya más, poner el cierre que queráis. De hecho, venden ya como cierres que también se pueden comprar. Ahí puesta la aguja, 2 centímetros en medio y pongo la siguiente aguja. Me voy a la máquina. Se podría coser también cuando lo de abajo está abierto, pero a mí me gusta como ya, pues como ahora, ver el saquito bien hecho y ya ponerle el cierre que queráis. Entonces, vamos ahora a coser esto, simplemente pasamos por la máquina, que quede bien estiradito. Vamos a coser el primero. Estirad bien las telas de abajo para que no haya ninguna parte arrugada. Una vez está en la máquina, a ras de la patita, igual, tengo aquí el bordecito, yo ahora bajo la patita y quito la primera aguja, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es coserlo, coser solo ese ladito. Le doy para adelante y para atrás varias veces. Vuelvo a dejar la aguja en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Aquí en la parte de arriba dejo la aguja y lo que hago es subir la patita y pasar la cinta aquí, a este ladito, ¿vale? Entonces, como ya tengo la cinta aquí pasada, lo mismo, vuelvo a estirar, levanto la aguja y estiro la tela aquí. Entonces, yo desde abajo, vosotros no lo veréis, pero bueno, yo desde abajo veo el trocito de sobrante, entonces lo que hago es como coserlo un pelín más para arriba. Que sería, sí, es que claro, depende del trozo que dejéis, pero si es a la patita sería como un pelín más para arriba. Ahora cuando lo tenga hecho os lo enseño y así lo veis, lo veis bien. Pero bueno, primero vamos a empezar con este trocito y ahora igual, lo único que hago es coser para adelante y para atrás. Vale, ahora lo que hago es levantar la aguja y levantarlo todo y la patita vuelvo a echar para atrás porque ahora voy a coser, estiro. Ahora voy a coser el otro, la parte de abajo, ¿vale? Perdón que ponga la mano aquí, pero es que el botón de para adelante y para atrás está aquí, entonces tengo que apretarlo. Bueno, lo mismo, ya he dejado la aguja en la parte de arriba, entonces levanto la aguja, levanto la patita, mentira, agachad la aguja para que no se vaya la tela y ahora vuelvo a pasar por delante la tira, vuelvo a estirar para que todo esté rectito, las telas de abajo y ahora sí, bajo la patita, levanto la aguja y echo un poquito, mirando la medida de la de atrás, más o menos así y vuelvo para adelante y para atrás. Vale, este ya estaría, lo saco de aquí y ahora corto los hilos, se queda como una maraña de hilos, pero en verdad no pasa nada porque ahora los hilos se cortan y ya está, se queda ya ahí y voy a hacer lo mismo con el otro. Este igual está más pegadito a la parte de abajo, entonces cuesta un poquito más, pero bueno, lo mismo. Estirad bien las telas y ya está, ya están las cintitas, esto es lo que os decía de la parte de abajo, como se queda la doblez, entonces es como echar un pelín más arriba porque así cuando se levanta no se ve la doblez de abajo, como la doble capita que hay, porque si lo hago como muy a ras, entonces cuando levantase se quedaría ahí como la tela mal, por eso siempre como un pelín más arriba y así ya no se vería. Ahora me voy a marcar dónde poner el botón. Ahora sí, ya tengo los botones cosidos, así, y ahora ya solo faltaría ponerle esto y este. Perfecto, me encanta, me encanta cómo ha quedado. Así es como finalmente ha quedado, espero que os haya gustado el tutorial, voy con un poquito de prisa, pero bueno, como veis, simple, o sea, es simple de hacer porque una vez ya tenéis como el cuadrado hecho, pues ya es más entreteneros en la forma que queréis que tenga el cierre del saco, pero bueno, creo que queda muy muy bonito, me gusta así. Y lo dicho, ahora le sacaré fotito y también lo pondré a la venta en la página web, lo tendréis disponible y ya está. También, bueno, es que he visto como varias maneras de poner esto y es también doblando como un poquito, si queréis, como que hay varias, una vez ya en el carro, como que hay varias formas de ponerlo, ¿no? Hacerle como una doblez aquí y entonces ya que quede como más así, pero bueno, ahí ya los padres que lo usen como quieran. Como quieran. Me ha encantado hacer este tutorial y lo dicho, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo. Seguidme en mis redes sociales que ahí estoy mucho más activa, también estoy haciendo directos en TikTok a partir de ahora, todos los viernes por la tarde o sábados por la mañana, no lo sé aún, pero bueno, lo iré diciendo, haré directos en TikTok, terminando pedidos y todo eso. Mil gracias y listo, chao.